La loca historia de cómo Estados Unidos fabricó un superavión con titanio ruso. La familia de aviones Blackbird significaron uno de los avances más notorios de la industria militar de los Estados Unidos. Sin embargo, pocos saben que Rusia, entonces la Unión Soviética, colaboró de manera directa en este curioso proyecto. En este video les contaremos la historia detrás de los aviones espías estadounidenses más emblemáticos y ahondaremos en un material que fue clave para su fabricación, el titanio. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cómo los rusos vendieron titanio a los americanos? Uno de los mejores aviones de reconocimiento del mundo, que se desarrolló para vigilar a la Unión Soviética, no habría sido posible sin la ayuda de los propios soviéticos. Esta es la historia del famoso avión Lockheed SR-71 Blackbird, el cual tenía un diseño único. Fue un emblema de la Fuerza Aérea estadounidense durante varias décadas. El SR-71 es uno de los herederos de la tendencia comenzada por su antecesor, el Lockheed A-12. Este último tenía un diseño aerodinámico especial que le permitía alcanzar velocidades en torno a los 3.500 kilómetros por hora. A diferencia de otros aviones de la época, podía mantener esta velocidad casi constantemente. Al ser tan veloz, no necesitaba sistemas antimisiles, ya que podía evadirlos con facilidad. Podrás imaginar un problema que tuvo el A-12. Su velocidad venía acompañada con una fricción y, por ende, de altas temperaturas. Por ese entonces, los aviones militares se construían casi en su totalidad con aleaciones de aluminio, un material que no podía tolerar ese nivel de calor. El acero era la principal opción para sustituirlo, pero era imposible fabricar un avión supersónico con un material tan pesado. Fue en ese momento cuando los encargados del desarrollo de nuevas aeronaves del gobierno de los Estados Unidos consideraron un nuevo material, el titanio. Luego de un largo proceso de prueba y error, lograron completar un diseño de base del primer avión, compuesto por titanio en más de 90%. Pero esto no fue suficiente para solucionar los problemas. Estados Unidos no tenía suficientes reservas de titanio para construir aviones, pero su potencia rival, la Unión Soviética, sí. La Agencia Central de Inteligencia, o CIA, se involucró en el asunto. Era obvio que la Unión Soviética no iba a colaborar con la construcción de aviones destinados a escanear sus territorios. Por esta razón, comenzaron una operación encubierta y clandestina para comprar el titanio en su forma mineral, a través de empresas falsas y países del tercer mundo. Con este ingenioso plan, la CIA pudo conseguir suficiente titanio para construir más de 30 aviones SR-71, más de una docena de A-12 y otras aeronaves, todo gracias a compras ilícitas. ¿Por qué eligieron titanio? El titanio es reconocido por su resistencia a la corrosión, la fatiga y las altas temperaturas. En la mayoría de sus aleaciones, es tan fuerte como las aleaciones de hierro y más resistente que las de aluminio. Las propiedades que lo convirtieron en el material principal para el superavión espía estadounidense son la combinación de características como alta resistencia a la tensión, baja densidad y una gran tolerancia a altas temperaturas sin sufrir deformación. ¿Qué es un mapa de materiales y cómo se lee? En la tarea de elegir materiales para diseñar una aeronave, los ingenieros consultan lo que se conoce como mapa de materiales. Los mapas de materiales tienen dos ejes, cada uno de ellos representa una propiedad distinta. Cada clase de material presenta un intervalo de valores para cada propiedad, dependiendo de su composición, tratamiento y procesamiento. Por lo tanto, las diferentes clases de materiales se pueden observar en el gráfico como elipses o burbujas. La forma, es decir, el tamaño de las burbujas, está determinada por el intervalo de valores de las propiedades. El mapa de selección de materiales incluye todo tipo de materiales, desde el tunsteno hasta espumas de polímeros. Este amplio catálogo puede ser cubierto utilizando una escala logarítmica de base 10. Cada salto entre valores representa una multiplicación por 10. Los mapas pueden ser utilizados de distintas maneras. Por ejemplo, uno de sus usos más frecuentes es identificar la relación entre el par de propiedades más importantes que debe tener una pieza o componente. De esta manera, se puede encontrar el material más apto para una función específica, ya sea como reemplazo de otro utilizado anteriormente, o como innovación en el caso del avión estadounidense de reconocimiento y vigilancia. ¿Cómo se obtiene el titanio? El titanio es un material especial, aproximadamente un 40% más liviano que el acero. En algunos casos, con la misma resistencia mecánica y casi el doble de resistente que el aluminio, con un 65% más de densidad. Resiste corrosión en una gran variedad de entornos. Su punto de fusión se encuentra entre los 1.660 grados Celsius y también es biocompatible. Pero tiene un problema, su precio. El titanio es caro, pese a ocupar el séptimo puesto de los metales más abundantes en la Tierra y el noveno puesto de elementos. Prácticamente cualquier trozo de roca ignea posee titanio en su interior. Sin embargo, solo dos de los minerales de titanio presentes en estas rocas pueden ser explotados de manera rentable. Para entender mejor un poco de contexto, el primer mineral de titanio fue descubierto en 1791 y recién 119 años después, Matthew Hunter logró aislar el metal puro. Pasaron 20 años después de este hallazgo para que se desarrollara un método de procesamiento económicamente viable para la producción de titanio a nivel industrial. El titanio se puede extraer de rocas cristalinas intrusivas, rocas meteorizadas y sedimentos no consolidados. La mitad de todo el titanio extraído proviene de sedimentos no consolidados, conocidos como depósitos minerales costeros de placer. Los placeres son depósitos minerales formados usualmente por la acción mecánica de corriente de agua fluviales o marinas. Los sedimentos en suspensión tienen diferentes densidades, conocidas como densidades específicas. Un río puede depositar diferentes sedimentos a medida que fluctúa a su velocidad, formando capas separadas de sedimentos. Los minerales de titanio, la ilimnita y el rutilo pueden encontrarse en placeres en todo el mundo. Por otro lado, podemos encontrar tres procesos de manufactura con titanio principales, el método Kroll, el método ITP-Amstrong y el método FFC-Cambridge. El método Kroll se basa en un proceso de cuatro etapas. 1. Cloración del óxido de titanio para producir cloruro de titanio, y UV. El dióxido de titanio es químicamente estable y, por lo tanto, tiene alta resistencia a los ataques químicos. No puede ser reducido mediante el uso de carbón, monóxido de carbono o hidrógeno. Si el óxido es convertido en cloruro de titanio, es posible utilizarlo. Para lograr esto, el mineral en seco se introduce en un clorador, junto con coque, carbono. Juntos forman un lecho fluido. Una vez que el lecho fue precalentado, el calor resultado de la reacción con cloro es suficiente para mantener la temperatura a 1.000 grados Celsius. 2. Purificación del cloruro de titanio. 4. El cloruro de titanio se purifica por destilación fraccionada, luego a atravesar un tratamiento químico, con sulfuro de hidrógeno o aceite mineral para eliminar el oxicloruro de vanadio, el cual tiene un punto de ebullición similar al del cloruro de titanio. El resultado de este proceso es cloruro de titanio con una pureza aproximada del 99.99%, que debe almacenarse bajo una atmósfera inerte. Los tanques de almacenamiento se deben encontrar sin rastros de agua, ya que el producto sufre una rápida hidrólisis, que genera vapores densos de cloruro de hidrógeno. 3. Reducción de cloruro de titanio. 4. Para producir titanio metálico. El cloruro de titanio es un líquido volátil. Se introduce lentamente en un horno de retorta de acero inoxidable que contiene magnesio fundido. El horno ha sido previamente calentado a una temperatura superior a los 800 grados Celsius, en una atmósfera compuesta por argón. El cloruro de magnesio que se forma se va extrayendo a medida que avanza el proceso de reducción, y después de varios días, la reacción se detiene y aumenta la presión en el horno. Esto da origen a una masa porosa de titanio metálico que se parece a una esponja. El magnesio sin reaccionar y la mezcla de cloruro de magnesio y titanio metálico se someten a un proceso de destilación al vacío, elevando la temperatura del horno de retorte para aislar la esponja de titanio de las impurezas. Un método alternativo para eliminar las impurezas de la esponja de titanio implica la lixiviación, un proceso hidrometalúrgico que permite separar sustancias solubles de otras no solubles. El cloruro de magnesio se electroliza para generar magnesio para la etapa de reducción. El cloro se recicla para la etapa de cloración del mineral. El metal puede ser procesado en el sitio o vendido para la conversión en productos de titanio. 4. Procesamiento de la esponja de titanio obtenida. Debido a que la esponja de titanio reacciona con el nitrógeno y el oxígeno a altas temperaturas, debe procesarse al vacío o en una atmósfera inerte de argón. La esponja de titanio extraída del horno se martilla o comprime hasta obtener trozos de 0.6 centímetros aproximadamente. En esta etapa se puede incluir titanio de desecho y se pueden agregar otros metales para lograr una aleación de titanio específica. La mezcla de metales se funde y homogeniza en un horno de arco eléctrico para producir un lingote. El proceso de fusión se puede repetir para obtener lingotes de mayor calidad. El método ITP-Amstrong utiliza sodio en vez de magnesio para la obtención de titanio metálico. La química que lo permite no es nueva. Sin embargo, su naturaleza continua, a diferencia del método original por lotes, ha permitido que se reduzcan los costos de procesamiento en la actualidad. Se comienza por introducir vapor de cloruro de titanio en una corriente de sodio fundido. El cloruro se reduce a metal. Tanto el titanio como el cloruro de sodio se forman como dos sólidos y se extraen de la corriente mediante filtración. Una vez se eliminaron los residuos, el titanio se puede separar mediante un sencillo lavado. Posteriormente, el cloruro de sodio se seque, se calienta hasta que se funde y se electrolice. De esta manera genera sodio para su reutilización y cloro para la etapa inicial de cloración. Este método da como resultado un polvo de titanio o aleación de titanio de altísima calidad. Las aleaciones se obtienen si el cloruro de titanio se mezcla con las proporciones correctas de otros cloruros metálicos antes de ingresar en la corriente de sodio líquido. El método FFC Cambridge fue descubierto gracias a investigaciones en esa universidad homónima. El método se basa en la reducción electroquímica del dióxido de titanio en titanio. El dióxido de titanio en forma de rutilo se pulveriza y luego se moldea en forma de esferas para que actúe como cátodo. Estas se colocan en un baño de cloruro de calcio fundido, que se encuentra a 950 grados Celsius. La sal fundida actúa como electrolito, mientras que un electrodo de grafito suele ser el ánodo de la reacción electroquímica. Cuando se aplica corriente, el óxido de titanio se reduce a titanio, el oxígeno es ionizado y se disuelve en el baño. Los iones de oxígeno transportan la corriente a través de la celda y se generan gases en el ánodo, mientras que solo queda metal puro en el cátodo. El ánodo se oxida a monóxido de carbono y dióxido de carbono. ¿Por qué es tan difícil producir titanio? Las propiedades que convierten al titanio en un material de alto rendimiento son las mismas que dificultan su producción. Al igual que cuando se utiliza aluminio u otras eleaciones, el titanio necesita ser sometido a diversos procesos de conformado y mecanizado para producir la pieza final. El mecanizado implica la remoción de material de una pieza mediante diferentes procesos que pueden ser de corte o abrasivos. Las aleaciones de titanio tienen un módulo de Young relativamente bajo para que puedan ser mecanizadas de manera sencilla. El módulo de Young, también conocido como módulo de elasticidad longitudinal, es un parámetro que determina o califica el comportamiento de un material elástico dependiendo de la dirección en la que se le aplica fuerza. El titanio tiene una tendencia hacia el endurecimiento. Además, sus aleaciones son conocidas como pegajosas, porque se forman virutas largas y continuas durante el torneado y la perforación, las cuales pueden dificultar el trabajo de la herramienta. Esto produce retroceso y vibración en las herramientas durante el mecanizado. Si no se realiza correctamente, puede provocar una superficie de mala calidad en el producto terminado. Por esta razón, no es sencillo automatizar el proceso. El mecanizado de titanio requiere herramientas recubiertas por carburo para resistir la adherencia de la aleación y romper las virutas. El revestimiento también permite que soporte el calor producido durante el proceso. También es importante contrarrestar los efectos de la generación de calor y la tendencia al endurecimiento. Aumentar la cantidad total de ranuras en las fresas puede ayudar a contrarrestar el menor avance de los dientes y aumentar la productividad. La aplicación de refrigerante a alta presión permite que las herramientas se mantengan en buen estado. En la actualidad, se emplea una técnica de mecanizado asistido por ultrasonido para reducir el tiempo de contacto de las herramientas y así prolongar su vida útil. Los descubrimientos sobre el uso del titanio durante el desarrollo del SR-71 El equipo de ingeniero registró de manera detallada el proceso, los desafíos con los que se encontraron y el punto de partida que suponían estos aviones por las velocidades que alcanzaban. Solo el titanio y el acero podían soportar las temperaturas operativas esperadas, pero el acero era extremadamente pesado. Los técnicos se dieron cuenta de que cierta aleación de titanio tenía casi el doble de la relación entre resistencia y densidad del acero inoxidable por pulgada cúbica y pesaba aproximadamente la mitad. También descubrieron que podían fabricar estructuras de titanio con menos piezas, utilizando métodos de construcción convencionales. Los remaches de titanio resultaron ser uno de los elementos más difíciles de fabricar. En los primeros días del programa, era casi imposible obtener muestras suficientemente puras del metal en forma de alambre. Por eso, los remaches de titanio, pernos y otros sujetadores eran inicialmente muy costosos. El precio disminuyó a medida que estos artículos vieron un uso más amplio en toda la industria aeronáutica. Las aleaciones de titanio presentaban numerosos desafíos, debido a reacciones químicas adversas entre el metal y diversos materiales, y compuestos comúnmente utilizados en la construcción y el mantenimiento de aeronaves. Para prevenir la corrosión y el agretamiento bajo tensión de altas temperaturas, se debía evitar que las piezas de titanio entraran en contacto con materiales como cadmio, mercurio, flúor, cloro, bromo, astato y yodo. Ciertas herramientas manuales comunes estaban recubiertas con cadmio, y algunos materiales como bolígrafos contenían productos químicos que causan corrosión. También se pueden encontrar elementos contaminantes en la composición de disolventes, cintas adhesivas, pinturas, materiales de embalaje, plásticos, agentes de extinción de incendios, agentes de limpieza y otros materiales comúnmente utilizados en el mantenimiento de aeronaves. Los técnicos y el personal debían estar atentos y utilizar solo dispositivos y materiales compatibles con el titanio. El equipo tuvo que desarrollar nuevas técnicas de fabricación, para evitar que las piezas se vayan bajo calibre mientras estaban en el baño ácido. Idearon una nueva serie de calibres metálicos de dos milésimas de pulgada, más gruesos que los calibres estándar. Los técnicos también desarrollaron brocas mejoradas. Cuando se construyó el primer A12, el taladro de alta velocidad podía hacer 17 agujeros antes de tener que desecharlo. Al final del programa SR-71 podía perforar 100 agujeros. Las lecciones aprendidas en la construcción de los modelos Blackbird. Los Blackbirds proporcionaron numerosas lecciones valiosas a los diseñadores, constructores y usuarios de estas aeronaves. La característica más impresionante es que fueron diseñados antes de la llegada de la tecnología de supercomputación. Un pequeño equipo de ingenieros, utilizando reglas de cálculo y conocimientos técnicos, construyó estos aviones icónicos capaces de volar más rápido y más alto que cualquier otra aeronave del momento. Además, tuvieron que inventar nuevos métodos para la fabricación de piezas, herramientas, montaje, construcción y prueba. El equipo Lockheed dedicó una gran cantidad de tiempo y dinero para investigar materiales absorbentes y radares de alta temperatura. Estos incluyeron un trabajo pionero con materiales compuestos de primera generación y plásticos de alta temperatura. Los métodos innovadores de Lockheed para reducir la sección equivalente de radar, RCS por sus siglas en inglés, total e incidental, se convirtió en la base de prácticamente todos los estudios y hardware de Estados Unidos, conduciendo el desarrollo de verdaderos aviones que serían virtualmente invisibles al radar. El entorno operativo hostil requirió el desarrollo de combustibles, lubricantes y selladores que pudieran soportar altas temperaturas. Otros materiales especializados, como juntas para el sistema hidráulico y el vidrio para ventanas especiales. Para las misiones operativas, fue necesario resolver el problema de cómo tomar fotografías claras a través de un flujo de aire caliente y turbulento por el lente de la cámara. Debido a que el A-12 pasó de una idea a su primer vuelo en solo 30 meses, el proceso de fabricación requirió una superposición en las fases de diseño y construcción. En consecuencia, no hubo tiempo suficiente para hacer las cosas, progresivamente y en secuencia. Las acciones de diseño debían tomarse en base a las mejores estimaciones disponibles. La prueba de los componentes se realizó con rapidez para validar el diseño general, mientras ya se construía el avión. La falta de capacidad de modelado por computadora avanzada requirió reducir los problemas al mínimo común, denominador, antes de hacer cálculos. Esto simplificó el diseño del avión y obligó a los ingenieros a confiar en su experiencia. El ingeniero John Alitzer hizo un comentario especial. El ingeniero de diseño más valioso es el ingeniero con la capacidad de aproximar un diseño basado en datos sin procesar y luego demostrar que está cerca de ser correcto. La creación de un motor para los Blackbirds también produjo lecciones significativas para el fabricante de motores Pratt & Whitney. La fase de integración de la propulsión implicó determinar la compatibilidad aerodinámica, la instalación y los avances tecnológicos estructurales y el desarrollo de un mecanismo de accionamiento mecánico único y un sistema de combustible personalizado. Los diseñadores de motores tuvieron que explorar territorio desconocido y descubrir, identificar y abordar numerosos desafíos en áreas como refrigeración del motor y flujo de aire. Para superar estas dificultades, inventaron un ciclo de derivación de purga de aire para adaptarse a los requisitos de flujo de aire. Los materiales del motor y la tecnología de fabricación presentaron algunos de los mayores desafíos. El fabricante tuvo que aprender a formar láminas de metal a partir de materiales que antes solo se usaban para forjar a la vez de turbinas y diseñar métodos de soldadura novedosos. Los discos, ejes y otros componentes de la turbina también tuvieron que fabricarse con materiales resistentes a la temperatura. Aunque Pratt & Whitney tenía un sistema informático muy grande para su época, no era más sofisticado que algunas de las calculadoras portátiles que conocemos en la actualidad. El éxito de Pratt & Whitney fue principalmente el resultado de diseños conceptuales compatibles, aplicación dirigente de los fundamentos de ingeniería y libertad para cambiar el motor y diseño de aeronaves. La familia Blackbird fue un triunfo de la ingeniería que requirió un extenso trabajo de desarrollo. El programa que se encargó de desarrollar los aviones de reconocimiento Blackbird realizó contribuciones significativas tanto en la industria aeroespacial como en el uso de titanio en contextos industriales. Gracias a este proyecto se descubrieron nuevas formas de procesar el titanio que condujeron a los métodos que analizamos en el video. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia. Gracias por ver el video.